En el día de hoy, en las instalaciones de la Institución Universitaria Tecnológica de Antioquia, se celebró un espacio académico en el cual se debatía los alcances de la sentencia proferida por la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos el día 30 de enero del presente año, en el caso del exterminio de la Unión Patriótica. En este evento participaron varios de los abogados que hicieron o actuaron como peticionarios ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, asimismo participaron profesores. Acudimos a las instalaciones del Tecnológico de Antioquia por invitación de la doctora Luz Helena para hablar un poco de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el exterminio del OPE contra Colombia y exteriorizar un poco las ideas que se emiten en las sentencias y las obligaciones inscritas en cabeza del Estado colombiano. Bueno, la Organización de Derechos con Dignidad, que representó a gran parte de las víctimas de la Unión Patriótica, primero agradece al Tecnológico de Antioquia, a su Facultad de Derecho y a su rector por la invitación. Y creemos que es supremamente importante para la comunidad académica estos espacios, estos escenarios, porque primero es conocer una historia que tal vez es desconocida, segundo es saber que en Colombia a un grupo político lo exterminaron y tercero es saber que eso tiene que ser conocido y tiene que ser reparado. Viuda del diputado asesinado dentro de la Asamblea Departamental el 27 de octubre de 1989, Gabriel Jaime Santa María Montoya, quien era el presidente y el fundador de la Unión Patriótica en Antioquia. Como muchos saben ya, hubo un fallo después de más de 30 años de espera en donde se condena al Estado colombiano por los asesinatos y todo lo que se hizo contra la Unión Patriótica en el país. Yo soy sobreviviente y me interesa mucho que los jóvenes, en este caso los de acá, los de este establecimiento educativo, conozcan parte de la historia, porque esto pertenece a la historia de nuestro país y hay un proverbio popular que dice quien no conoce la historia está condenado a repetirla.